Bienvenidos a tu canal Zozobrita Music Real. Dicrim a presa, famoso delincuente apodado Niño, el cual había sido denunciado por Ramón Tolentino. El día de hoy, señores, pues vemos que el comunicador Ramón Tolentino hizo público de que Dicrim capturó a este personaje, el cual, según dicen, pues tenía en zozobra el barrio del Simón Bolívar y zonas aledañas, atracando y metiendo mano a todo el mundo. Al joven, apodado Niño, pues le ocuparon un chaleco y un revólver calibre .357 a la hora de su detención. El comunicador, cuando hizo público de que Dicrim había hecho su trabajo, lo acompañó con el siguiente mensaje que dijo a Mauri Emilio Mejía Guzmán, apodado El Niño, reside en la calle de paz del sector de Simón Bolívar. Y el día de hoy, señores, pues este joven fue apresado y puesto a la disposición de la justicia de la República Dominicana. Felicitar a Ramón Tolentino por ese gran trabajo que está haciendo, el cual está llevando paz y tranquilidad a muchos barrios de nuestro país, los cuales los delincuentes lo tienen en zozobra. Tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.